Una supuesta pareja de Manuel Turizo sería responsable de haber hackeado su cuenta de Instagram y haber puesto en evidencia que le gusta dejar en visto. Como relata Los 40, el cantante comentó que borraron todas las publicaciones de su perfil y que solo dejaron la foto, de una captura de pantalla, donde se escriben, Manuel como no respondiste por WhatsApp, vamos a ver si así sí respondes. Y visto, y visto, y visto, mi hermano ahora no puede entrar a su cuenta y borraron todas sus fotos estamos tratando de solucionarlo lo antes posible dijo el hermano de Manuel. Aquearon mi cuenta de Instagram es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables. PIC.twitter.com barra 7 escriba ye, Manuel Turizo Zapata, arroba Manuel Turizonts, junio 23, 2018. El cantante dijo en su Twitter que ya están trabajando para encontrar a él o los culpables. Lo de hoy, Thalía hace la chona chayengen en el conde es, la vida con la cintura que enseñó José Eduardo Derbez y Cailani son la ternura en Instagram precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!